Me temo que sí, se trata de ti, voy a repetir el mismo error de ayer Y como es natural, suele suceder que no es ciego o peor Que el que no quiere verme aquí vencida, que soy convencida que intentarlo es inútil Y digo yo, ¿qué pasa conmigo? Mi peor castigo es que a dónde va Ya sabes, sabes que voy yo Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Que no me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Nunca me jago Muchas gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.